la crítica del ex presidente danilo medina sobre la abundancia de picazos y la escasez de cortes de cinta parece haber sido el empuje que necesitaba el presidente luisa binader para arreciar con una cada vez más apretada agenda de inauguraciones que incluyen obras del sector privado y del sector público y en las que se han colado incluso proyectos iniciados por el viejo prd y que pasaron por las manos de distintas gestiones del pld este es el momento del desarrollo de pedernales y de esta región sur y que tienen que defenderlo y que ningún sector por acciones políticas coyunturales les roben la esperanza mientras en pedernales ya se empezaron a construir los dos primeros hoteles que formarán parte del proyecto de desarrollo turístico de esa provincia en la también sureña provincia azua el mandatario inauguró el primer tramo de la circunvalación iniciada en la gestión del expresidente hipólito mejía y que no se pudo terminar durante los gobiernos morados no respondemos las imputaciones normales de una sociedad democrática de la oposición no lo respondemos verbalmente los respondemos con hechos en bonao inauguró el sábado la cuarta extensión del instituto tecnológico de las américas un centro del instituto nacional de formación técnico profesional una oficina de van reservas en villa alta gracia y un cuartel policial el jueves inauguró el complejo deportivo de mendoza con inversión de 12 millones de pesos mientras que en el sector privado estuvo presente en el acto de inauguración de la tienda supermix perteneciente al grupo altera así como la tercera planta de costura en el país de la compañía childa y un almacén del grupo lama entre otros proyectos de inversión privada y aunque no ha confirmado una repostulación para el 2024 el común denominador de los actos públicos del mandatario siguen siendo las manifestaciones a favor de que busque un segundo mandato pronunciamientos auspiciados en la mayoría de los casos por los propios funcionarios este año vamos a llegar al 100% de la república dominicana y vamos a abrir más centros en el gran santo domingo para llegar a 150 centros en este primer periodo de gobierno del presidente luís a virader oigan lo bien en este primer periodo porque va a haber un segundo periodo en la cual el 2020 será el próximo presidente de la república pero a diferencia de hace casi un año cuando calificó como una insensatez hablar de reelección en medio de la crisis generada por la pandemia del kobe 19 luisa binader ya no muestra molestia cuando se le habla del tema bajo el argumento de que no responderá con palabras sino con obras las imputaciones de la oposición llama a sus adversarios a caerle atrás y el que quiera ver que me caiga atrás que me caiga atrás a ver un verdadero plan de desarrollo para proceso rosalba escalante